La diputada generaleña María Vita Monge Granados envió un oficio a la Contralora General de la República, Marta Costa, en el que solicita investigar la permuta que se quiere hacer con el campo ferial de la Expo Pérez Celedón en Daniel Flores. La legisladora social cristiana, mediante un comunicado, explicó que solicitó a la Contraloría intervenir en este tema. Ante las irregularidades que han denunciado la sociedad civil y algunos regidores del cantón de Pérez Celedón, es que he enviado un oficio a la Contraloría General de la República para que se investiguen las supuestas irregularidades que hay con respecto al cambio de una propiedad donde hoy día está ubicada la Expo Pérez Celedón y se quiere permutar por una propiedad baldía que está un poco cerca del terreno actual. Cabe indicar, y es importante decir, que la Expo no es solamente de la Municipalidad de Pérez Celedón, es un ícono de nuestros generaleños, de ahí mi interés porque se investigue. Igualmente, considero que cambiar la actual edificación que tiene la Expo, donde ya cuenta con todos los elementos para realizar una feria, por un lote baldío donde se tendría que ir a iniciar construcciones no es lo conveniente en este momento. No es para nadie un secreto que la Municipalidad de Pérez Celedón se encuentra entre las 10 Municipalidades más endeudadas del país. Así mismo, hoy en día la situación que vive el país y que vive nuestro cantón de Pérez Celedón no está para que dejemos un lugar donde ya se pueden realizar actividades en el momento en que se aprueben a hacer gastos innecesarios. Tras conocer este trámite por parte de Monge Granados, consultamos la posición del alcalde de Pérez Celedón sobre el tema, y así respondió. Bueno, pues al respecto de esa denuncia que aparentemente se ha presentado por la señora diputada, estamos y como ha sido la consigna de esta Administración de transparencia en toda la disposición de que, si dicha denuncia se materializa ante la Contraloría, en toda la disposición de aportar la documentación ante dicho ente Contralor, con el fin de siempre tener la mayor calidad posible con respecto a lo que es este tema de la permuta del terreno, del campo de exposiciones que se ha propuesto ante nuestro Consejo Municipal. Desde hace varias semanas, el tema se viene hablando por varios regidores en el Consejo Municipal Generaleño.